¡Muy buenas gente! Soy Etimeister, en este vídeo y en esta ocasión os quiero comentar una historia bastante personal y es el hecho de cómo conocí yo el mundo de los videojuegos, cuáles fueron mis primeras experiencias mi primera videoconsola, la primera vez que jugué a un videojuego, el primer videojuego que tuve en posesión contaros un poquito todas estas cosas, sí que es verdad que en vídeos anteriores, hace ya bastantes meses incluso, años sí que he contado alguna vez de forma muy leve los primeros videojuegos que jugué, pero jamás he hecho un vídeo en este caso explicándoos lo que es el proceso, lo que es cómo los videojuegos me engancharon desde bien niño bien, nos tenemos que remontar, ahora entramos en un flashback, nos tenemos que remontar hace ya muchísimos años cuando era niño y bueno, yo los videojuegos pues la verdad que los conocí respecto a la generación actual de niños y niñas bastante tarde yo a lo mejor los primeros videojuegos los vi y los pude jugar en torno a 6-7 años dirás, oye Yeti, que eso no es ser demasiado mayor, un niño de avanzada edad como para empezar a jugar videojuegos no, no lo es, pero sí que es verdad que por ejemplo es tendencia habitual que los niños de ahora empiecen muchísimo antes con los videojuegos y de hecho hay niños que con 3-4 años ya incluso juegan mejor que yo, por qué no decirlo pero el caso es que yo empecé con 6-7 años y no porque llevo una consola a casa, sino de jugar en este caso en casas de familiares con mis primos sobre todo, porque mis primos sí que tenían videoconsola, incluso pude tener la variedad de que tenían diferentes consolas por ejemplo, mi primo Javi, mi primo Javi tenía por entonces la Nintendo NES y mi prima tenía la Sega Mega Drive y la verdad es que tanto en casa de mi primo como en casa de mi prima siempre cuando entraba por la puerta diría a ver si jugamos a la videoconsola porque me gusta muchísimo y la verdad es que la primera vez, lo que es la primera vez que jugué a un videojuego, no se me olvidará fue al Duck Hunt de Nintendo NES, el Duck Hunt para lo que no lo sepáis es el juego este de matar patos de la NES que se jugaba con la pistola y la verdad es que molaba un montón, a mí ese juego me fascinaba me preguntaba yo, como es posible que pueda disparar a cosas en la televisión y que funcione la verdad es que me resultaba fascinante y hasta no hace muchos años, hasta antes de salir Wii decía, vaya tecnología esta que podías usar de una forma tan interactiva como si fuera la vida real es decir, que apuntabas a la pantalla y podías disparar a los patos la verdad es que me fascinaba y la verdad es que siempre que íbamos a casa de mi primo y teníamos la suerte de jugar a la videoconsola, me encantaba ese juego también es verdad que tenía varios juegos, entre ellos tenía el Super Mario el mítico Super Mario Bros, el primero de todos, que salió en el año 85 aunque esto fue bastantes años más adelante, evidentemente y bueno, la verdad es que el Super Mario sí que me gustó desde un principio pero lo que era el Duck Hunt es que espectacular, la verdad es que me encantaba bueno, y luego respecto cuando íbamos a casa de mi prima que tenía la Sega Mega Drive recuerdo jugar al Sonic, no recuerdo ahora si era el Sonic, creo que era el primero de todos el primer Sonic de la consola y también recuerdo un juego de coches que ahora mismo no me acuerdo cuál es yo creo que era un Autorun o algo así, porque la verdad es que de juegos de Mega Drive sí que estoy muy pero que muy pez y sí que recuerdo el juego de coches y a Sonic mi prima no me dejaba jugar, solo me dejaba ver lo que sí que me dejaba era jugar al juego de coches y realmente por hacer la gracia me salía de la carretera y tiraba campo a través y recuerdo que me iba a buscar un helicóptero o algo así la verdad es que era un juego bastante divertido y dentro de que actualmente los videojuegos de conducción pues no les presto demasiada atención sí que recuerdo que me gustaba mucho jugar a ese juego de coches y Sonic pues bueno lo veía porque mi prima decía yo a Sonic juego yo sola y digo bueno la consola es tuya pues yo me pongo a ver y bueno la verdad es que sí que Sonic sí que me gustaba pero particularmente desde muy niño me gustaba más Super Mario y eso que los gráficos de Sonic eran más coloridos eran no voy a decir más realistas pero sí que me gustaba mucho la música, el frenetismo, la velocidad pero desde un inicio me gustó más Super Mario por los enemigos o por lo que fuera esto nos llevó a que evidentemente mi tío, mi tío Miguel sí que veía que a mí me encantaba la videoconsola, me encantaban los videojuegos al igual que a mi hermano, yo soy el pequeño de los hermanos y veía que nos encantaba y de hecho un año más tarde más o menos después de que a mis primos le compra la videoconsola a nosotros nos la regalaron en unas navidades, en unos reyes nos regaló una Nintendo NES y que contenía un juego, un juego que se llama Rats Rabbids ahora estaréis los que sepáis un poquito de NES es decir, ¿ese juego qué es? a día de hoy sigo sin saber qué juego es era un juego muy extraño, era un juego como de plataformas el Rats Rabbids era un juego de plataformas en el que era como de un aventurero espacial de un astronauta en el que viajábamos a diferentes mundos y teníamos que en este caso era de scroll lateral es decir, que era tipo pantallas de Super Mario aunque era muy extraño porque era increíblemente difícil me río yo de Dark Souls comparado con aquel videojuego ahora seguramente juegue ese videojuego y no llegué tantas pantallas como llegaba yo cuando era niño y jugaba a ese videojuego y la verdad es que era muy extraño porque tenías así como una pistola láser y luego de nuevo que la primera pantalla sí que conseguía la primera fase conseguía hacérmela pero la segunda me costó pero meses, meses, meses y meses y es que además era un videojuego que tenías un toque es decir, que te daban una vez y se acabó y tenías que volver a empezar otra vez desde el principio era muy desesperante pero la verdad es que los videojuegos de antes no tenían la posibilidad, la mayoría de ellos de continuar de pantallas de carga en el nivel en el que hayas perdido en el que hayas perdido la vida así que tenías que siempre empezar de nuevo el videojuego y la verdad es que antes los videojuegos pues nos podían durar pues meses, meses o incluso años hasta que no lo pasábamos porque dentro de que los videojuegos en cantidad de horas si te lo pasabas del tirón eran cortos pero eran muy difíciles y la verdad es que el Ratsradis aquel que lamentablemente le he perdido no sé dónde está pero que me hubiera gustado traerlo en algún video mirad el Ratsradis de que estoy hablando y la verdad es que es un videojuego del que tengo muy buenos recuerdos la verdad es que no es el mejor videojuego para iniciarse en el mundo de los videojuegos pero fue el primer videojuego que tuve y la verdad es que sí que me gustaba porque no simplemente la musiquita y eso la verdad es que me entusiasmaba y luego sí que es verdad que ese videojuego me venía con la videoconsola con la Nintendo NES pero el primer videojuego que me compré en mi vida fue un juego de 3 en 1 dirías ese de los chinos no era un juego oficial un 3 en 1 en el que me venía el Super Mario Bros el primero de todos el Tetris y el World Cup 98 que era un videojuego de fútbol que se parecía al fútbol en que había que meter goles porque luego se podían hacer faltas podías bloquear a los contrarios vamos que no había faltas ni nada de eso y había tiros especiales era todo como muy fantástico y aquel videojuego me encantaba la verdad es que me encantaba me chiflaba y me podía pasar horas horas y horas jugándolo y de hecho me pasaba continuamente el campeonato del mundo con las diferentes selecciones para ver los diferentes tiros que ejercían cada uno recuerdo que el de España era que pegabas hacías una chilena y el balón así subía y bajaba así me moraba un montón Dios que me cargo la mesa el de Rusia moraba un montón porque cuando disparabas el balón se ponía así como si fuera una bola de chicle y era un tiro como totalmente recto y al que pillara al jugador que pilla en su paso le reventaba le tiraba por los aires y es un videojuego que a mi me encantó también es verdad que de esos tres el que más me gustaba era el Super Mario que me costó años pasármelo entero porque evidentemente era lo que os decía cuando se atacaba las vidas tenías que empezar desde el principio y luego el Tetris el Tetris si que jugaba de hecho llegué a un nivel 9 10 o por ahí bastante rapidito para mi en aquella época y era muy entretenido pero a los que más jugaba era en este caso al Super Mario y al World Cup 98 y ese fue el primer videojuego que tuve y de hecho fue el único videojuego que me compré de la NES porque la Nintendo NES la pude estirar jugando a ella de años hasta que allá por finales de los 90 cuando salió la Nintendo 64 me la compré es decir que de las consolas de Nintendo la Super Nintendo ni siquiera la conocí y de hecho me atrevo a asegurar porque la verdad es que no me acuerdo muy bien en que año nos regaló mi tío la Nintendo NES es decir que seguramente nos compraría la Nintendo NES cuando la Super Nintendo ya estaba en este caso a la venta las videoconsolas eran muy caras y es que yo estaré eternamente agradecido a mi tío el hecho de que nos regalara que haya videoconsolas porque me la regaló a mi hermano y a mi aunque realmente jugaba yo porque mi hermano la verdad es que si que le gustaba jugar de vez en cuando pero no era tan acérrimo como yo y eso de que la consola según la teníamos la podíamos instalar en una televisión y tenerla ahí de eso nada antes la videoconsola podíamos jugar únicamente los viernes por la tarde y algún sábado o domingo por la tarde que no tuviéramos nada que hacer ni tareas ni nada de eso y una vez que terminamos de jugar la consola teníamos que guardarla y ponerla en su caja y en su respectivo mueble en su sitio hasta ya la semana siguiente o cuando tocara incluso podíamos tirarnos un montón de semanas sin poder jugar porque tuviéramos tareas tuviéramos exámenes la verdad es que en ese sentido nuestros padres sí que se preocuparon de que el tiempo no nos importara que jugáramos a videojuegos siempre y cuando no desatendriéramos nuestras responsabilidades en este caso eran los estudios los deberes y demás así que en ese sentido ahora que lo pienso mis padres la verdad es que hicieron una grandísima labor porque sí que es verdad que aunque los videojuegos a todo el mundo que esté en el mundillo le encanten no te tiene que quitar de tus obligaciones de tus formas de digamos de llevar la vida cotidiana al día y recuerdo eso de que casi siempre jugaba en una televisión chiquitita que teníamos en la cocina que era de yo que sé de 15 pulgadas de 14 pulgadas era enana y los días de fiesta que a lo mejor le pedía a mi padre oye papá podemos poner la consola en el salón y el día que cuadraba la cosa pues sí y alucinábamos guau que grande se ve que grande se ve la pantalla en la consola tal cual alucinábamos como diciendo guau que gráficos claro Nintendo NES 8 bits en una pantalla que entonces aquella televisión del salón tendría pues yo que sé 32 pulgadas o por ahí de esas televisiones grandes de cubo y la verdad es que me encantaba me encantaba esa consola a día de hoy la sigo conservando y recuerdo que lo más tedioso de todo era cuando tenías que buscar el canal para que se pudiera ver la consola porque ahora es fácil ahora conectas el cable HDMI o por Euroconector o por SCART en su defecto y bueno ahí tienes el canal pero antes había que buscar el canal en las televisiones y la verdad es que era lo más desesperante luego ya cuando cogimos el tranquillo el truco y ya tenemos grabado el canal en el que se veía la consola pues ya era muchísimo más fácil pero la verdad es que montar la consola te podía llevar casi más tiempo que estaba jugando y la verdad es que eso lo recuerdo con mucha nostalgia con muchísimo cariño y bueno luego a partir de ahí la historia pues yo creo que ya muchos la conocéis la primera consola que me pude comprar fue en Nintendo 64 Zelda Ocarina of Time y a partir de ahí pues bueno ya conocí la saga Zelda como tal los juegos de Nintendo sobre todo Super Mario 64 que me entusiasmó y ya el resto pues es historia más reciente y la verdad es que luego mis padres sí que me compraron la primera videoconsola que me compraron mis padres fue la Game Boy que también que también lo he dicho me la regalaron también unas navidades y aquella consola pues la fundí directamente la fundí sobre todo con Pokémon con Pokémon rojo fundí aquella videoconsola pero mis inicios fueron esos de ir a casa de mis primos y ver la NES la Mega Drive incluso ahora me estoy acordando que años más tarde no cerca de los mismos años mi primo David tenía una Game Gear la consola por Adidas de Sega que tenía que era a color y la verdad es que me molaba mucho aunque yo creo que eso fue después de tener la Game Boy pero igualmente la Game Gear me fascinó pero recuerdo que decía mi primo esto gasto un montón de pilas decía mamá cómprame pilas que esto se ha agotado y dije muchas pilas mal negocio y además que particularmente la Game Boy que también gastaba sus pilas gastaría yo kilos y kilos de pilas mientras que tuve aquella videoconsola pues la Game Gear era una máquina de fundir pilas es decir que no sé cuántas horas jugaría mi primo con aquella consola que cada 2x3 se las estaba cambiando así que nada gente básicamente esta es mi historia como conocí en este caso los videojuegos por primera vez a través de ir a casa de mis primos a jugar tanto a la Mega Drive al Sonic al juego aquel de coches que creo que se llama OutRun o algo así es que ahora mismo no me acuerdo del nombre y en casa de mi primo de jugar al Darkhound al juego de matar patos y en este caso el Super Mario y la verdad es que me encantaba me encantaba y lejos de esto era la época también en la que nos cambiamos los videojuegos porque si que recuerdo jugar a otro videojuego al Maniac Mansion Maniac Mansion recuerdo que le tenía un amigo de mi hermano y nos la vimos muy mal para pasarnos al Maniac Mansion recuerdo que le dimos el... cambiamos el juego de Razz Rabbids que lo mismo ahora que lo pienso es posible que le tenga aquel amigo de mi hermano todavía el Razz Rabbids se lo tengo que preguntar alguna vez el caso es que el Maniac Mansion también fue un juego una aventura gráfica que la verdad que me gustó bastante y he de decir que luego no he jugado a posteriores pero tengo muy buenos recuerdos de ese videojuego y nada gente lo he dicho que me enrollo un montón quizá en otro video de esto si os mola y demás pues hable un poquito más en profundidad de los videojuegos que pude jugar en aquella videoconsola o que juegos que en un momento dado me engancharon aunque no eran míos la verdad es que es una buena temática para un siguiente video así que nada gente lo he dicho me encantaría que en los comentarios pusierais cuál fue vuestra primera experiencia con los videojuegos qué consola o qué juego jugasteis por primera vez cuál tuvisteis en primer lugar que me contaréis un poquito porque la verdad es que yo comparto mis experiencias pero me encanta sobre todo que compartáis las vuestras así que nada gente lo he dicho espero que os haya gustado el video y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video